Hola, buen día colegas abogados y demás personas relacionadas con las ciencias jurídicas. Nuevamente ponemos en consideración otro vídeo acerca del Código Orgánico General de Procesos, conocido por sus siglas como COGET. En esta ocasión desarrollaremos el siguiente tema, la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda. El numeral 4 del artículo 153 del COGET, determina de forma conjunta tres excepciones previas independientes, entre las cuales se encuentra señalada la de error en la forma de proponer la demanda. Las otras dos son la inadecuación del procedimiento e indebida acumulación de pretensiones. Esta afirmación se corrobora de forma muy sencilla, basta revisar los diferentes efectos procesales que produce una u otra en nuestro sistema jurídico en caso de ser amparada por los jueces de acuerdo a lo que determina el artículo 295 del COGET. Además, debe tenerse en cuenta que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia las desarrolló como excepciones previas diferentes al momento de dictar la resolución número 12, 2017. Entonces, ¿por qué los defensores interponen las tres excepciones previas antes referidas como si fueran una sola? En primer lugar, por desconocimiento. Y, en segundo lugar, por confusión. El primer caso no nos interesa tratarlo, pero, el segundo caso sí, por la relevancia que tiene para este estudio. El problema de la confusión se origina por la concepción que tiene esta excepción previa en los sistemas procesales de otros países. Para citar un ejemplo, basta con traer a colación el caso de nuestro país vecino Colombia. El artículo 100 del Código General del Proceso Colombiano, posibilita la interposición de la excepción previa denominada ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. La concepción de esta excepción previa en el derecho colombiano es más amplia, pues, no solamente abarca cuestiones formales de la demanda sino también cuestiones de fondo como la indebida acumulación de pretensiones que, en nuestro sistema procesal, está concebida como una excepción previa independiente, por tal motivo, se habla de una ineptitud y no de un error formal en la demanda. Nuestro caso es mucho más parecido al uruguayo. El artículo 133 del Código General del Proceso Uruguayo determina, con sospechosa similitud, la excepción previa de defecto en el modo de proponer la demanda, la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación de pretensiones. En nuestro sistema procesal, como en el uruguayo, esta excepción previa está establecida de un modo más restringido, por cuanto, atenta únicamente a los requisitos formales de la demanda. De ahí su nombre. Error en la forma de proponer la demanda. Esta restricción impide que pueda utilizarse el fundamento fáctico de alguna otra excepción previa para interponerla de error en la forma de proponer la demanda, pues, para las cuestiones de fondo se han desarrollado otras excepciones previas independientes. Es decir, no podemos alegar, por ejemplo, error en la forma de proponer la demanda por falta de legitimación de las partes o por indebida acumulación de pretensiones como en el caso colombiano, pues, se reitera, en nuestro sistema procesal existen excepciones previas independientes que recogen los fundamentos fácticos que se pretenden alegar. Ahora bien, no todo defecto formal en la demanda sirve de fundamento fáctico para la interposición de la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, sino, únicamente aquellos errores formales que provoquen indefensión a la parte contraria o que constituyen un requisito de procedibilidad para presentar la demanda. Por ejemplo, no puede alegarse esta excepción previa cuando se ha realizado un mal cálculo en la cuantía. Primero, porque determinar la cuantía únicamente es exigible en los casos en que de ella depende la determinación del procedimiento en el que debe sustanciarse la causa, por tanto, si no se cumple esta condición tal requisito no puede ser exigido para que la demanda prospere. Y, segundo, porque este error formal no provoca indefensión a la parte oponente. Por el contrario, si se pretende privar de la patria potestad por ausencia injustificada a uno de los progenitores, sin cumplir previamente el contenido del artículo 270 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la excepción previa antes indicada prospera porque dicha diligencia preparatoria es un requisito de procedibilidad expresamente determinado en la ley para presentar la demanda. Los errores o defectos formales de la demanda pueden ser corregidos en primer momento por pedido del juez, quien debería disponer que la demanda sea aclarada o completada con la intención de que estos vicios sean corregidos. No obstante, si el juez no advierte dichos errores formales o la parte actora no los subsana íntegramente, la parte demandada podría excepcionarse mediante la interposición de la excepción previa que venimos analizando. Ahora bien, de conformidad con el numeral 2 del artículo 295 del COGET, en caso de que el juez ampare la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, dispondrá que la parte actora subsane los defectos dentro del término de 6 días, otorgando a la parte demandada el término de 10 días para completar o reemplazar su contestación y anunciar prueba, atendiendo las aclaraciones o precisiones formuladas. En caso contrario, si la parte actora no corrige los errores de la demanda o la reconvención, tal acto de proposición se tendrá por no presentado. Finalmente, no deben confundirse los efectos jurídicos que genera para el proceso la aceptación de la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda en caso de ser amparada por el juez, con los que produce la reforma de la demanda. En primer lugar, porque jurídicamente no es lo mismo corregir los errores que reformar la demanda. Y, en segundo lugar, porque los errores de la demanda se corrigen por disposición del juez, y la reforma de la demanda se produce por la voluntad de la parte actora. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de Youtube y dar click en la campanita para recibir nuestras notificaciones, además de compartir y comentar nuestras publicaciones en todas nuestras redes sociales. Éxitos. ¡Excelente día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!